Mi son este caprichito Caprichito de verdad Y todos quieren bailar este ritmo Este ritmo tan caliente y sin igual Lindo capricho, capricho de verdad Que con malicia nos invita a gozar Lindo capricho, capricho de verdad Porque es un ritmo caliente y sin igual Todos los enamorados Se van a bailar mi son Porque también tienen sus caprichitos Y que caprichos tan raros señor Mi son este caprichito Caprichito de verdad Y todos quieren bailar este ritmo Este ritmo tan caliente y sin igual Lindo capricho, capricho de verdad Que con malicia nos invita a gozar Lindo capricho, capricho de verdad Porque es un ritmo caliente y sin igual Que con malicia nos invita a gozar